Esplotanota, notanota, notanota.net Si acabó el amor, ponle put y coma a esta relación Que nuestros corazones salgan de esta prisión Si acabó el amor, ponle put y coma a esta relación Que nuestros corazones salgan de esta prisión Si acabó el amor, lamentablemente lo que sucedió entre tú y yo Se acabó mi nena, ya nada es igual, ya no es lo mismo Y tú sabes bien, no es saludable esta guerra Cuando es real, yo soy así, yo doy así el mar, me entrego Quisiera yo, dilete a ti, pero con tus peleas no puedo Quisiera yo, dilete al corazón Ya se acabó, se acabó el amor Quisiera yo, dilete al corazón Ya se acabó, se acabó el amor Si todo es diferente, siempre hay una pelea No puedes entender que mi cuerpo no te desea Se acabó el amor, ponle put y coma a esta relación Que nuestros corazones salgan de esta prisión Se acabó el amor, se acabó el amor Se acabó el amor, ponle put y coma a esta relación Que nuestros corazones salgan de esta prisión Se acabó el amor Se acabó, mi corazón está vacío Seguridad o fueron los errores míos Nuestras relaciones, ya era un problema Vienes al sol, no voy que me muera de frío Le pinto y coma, no sé en la calidad Se acabó el capítulo, llego de lágrima Los besos no existen, los sueños se fugaron Y todos los momentos de nosotros ya pasaron Quédate con la casa y con todo lo que hay adentro Y con todos los recuerdos que tuvimos hace tiempo Dicen que las palabras se las lleven viento Y creo que eso es verdad porque no quedan sentimientos Divina J. Alvarez, el dueño del sistema J. Alvarez Benny, Benny This is the official remix This is the official remix M. 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 M Gracias.